Bueno, Duany, en este nuevo día de nosotros, de nosotros buscando nuestros views, los que estamos buscando, los busca views de aquí, tú sabes, qué tenemos, Duany, en la farándula dominicana, que está un poco apretada, pero qué tenemos? Hay muchos chismes, está el cumpleaños de la Ayapur, está el chisme de Chelo Cha, como que se quiere poner eso, está el caso este de la hermana de Rochi, que subió imágenes de que Rochi está en tres millones, hay muchas cosas de qué hablar, eh? Eso es así, vamos a empezar con el cumpleaños de la Ayapur, Duany, que vimos muchas farándulas, fue un cumpleaños tranquilo en la casa, se instaló un 360 para fotos, para que fuera, fue un cumpleaños como bastante tranquilo, vi situaciones que estuve mirando fotos, veo a la esposa de David Ortiz, a la novia, a Marte, no sé, lo que ustedes quieran ponerle, eh, la vi, la vi como, Duany, ¿no será que la esposa de David Ortiz está embarazada? No, hey, no, no, no creo, no creo. No, es que yo la veo, una muchacha que tenía hasta cuadritos, como bien planita, imagina, la veo como con barriguita, y yo creo, creo, que en cualquier momento sale la luz pública de que ella está embarazada, está en proceso de eso. No, pero acuérdate que quizás en ese cumpleaños comió mucho, y tú la viste un poquito, verdad, llenita, y te debe entender que es embarazada, pero no creo, de haber estado embarazada, yo creo que eso hubiera salido ya, porque todo lo de David no se guarda, todo lo de David sale de una vez, y tú lo sabes. No, pero tal vez lo tienen condición. Ahora, el papi, el papi, lo que él está vendiendo, da mucha hambre también. Pero déjame, 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 yo salíme de esa, mira, aunque fue un cumpleaños, parecía un cumpleaños de gente pobre, pero con cuartos. Un cumpleaños humilde, pero con dinero. Mira, tú nunca vas a ver un rico, estuviste en el 360, dijiste, ojeando, dijiste, dinero, así, para arriba, como los urbanos. Eso, eso da pobreza, ¿eh? Vamos a estar claros. Tú nunca vas a ver un rico en esa. Además de que por más cuartos que tengas ahí de una encarnación, como que se ve pobre. ¿Qué es lo que pasa, Manolai? No, ellos quisieron hacer un cumpleaños tranquilos en la casa, humilde, invitaron a sus personas más cercanas. No fue un cumpleaños así masivo, me imagino que ellos querían hacer algo privado, que salieran dos o tres fotos, pero algo muy íntimo, que no se filtraran con lo que estuvieran haciendo ahí. Y fue un familiar muy bonito. A mí me gustó. Se dio bonito, se dio bonito. ¿Cuánto cumplió la Yapor? ¿Cuánto cumplió? Dicen que 33 años, si no me equivoco. Tan joven, yo pensaba que tenía más. Yo creo que iba a tener más, pero esas mujeres se viven quitando años. Inyectando para quitarse también de la cara los años. Pero mira, bueno, ¿cuál es el chisme que hay con Chelo Cha y Toki Cha? Tú sabes que Chelo Cha estuvo visitando la cabina de Santiago Matías, que ya lo están haciendo de noche, a las nueve de la noche en vivo. Sí, 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 en su programa de radio. Y Chelo Cha dice que el manager de Toki Cha hace unos años se le acercó porque el manager de Toki Cha, Duani, trabajaba con el indio. El manager de Toki Cha hacía películas y videos musicales. Entonces, ese muchacho, yo lo conozco hace mucho, trabajaba con el indio. Chelo Cha dijo que cuando él le presenta el proyecto, Chelo Cha le dice, porque él el día anterior cometió el error que todo el mundo comete, Duani, que le digo a Chelo Cha, coño, me firmó la zona y me dieron unos cuartos, unos cuartos grandísimos para invertirlos. Entonces, Chelo Cha, Duani. El audio tuyo se va mucho. No sé por qué se va mucho el audio tuyo. No, Duani, es tu internet. No, porque el tuyo es que se corta, porque yo me estoy viendo bien, yo no me estoy frisando yo. Pero bueno, mira, el asunto es, el asunto es que en esto no se puede estar menos depreciando a nadie. Por eso el que se me acerca, yo le pongo atención siempre. Sea para decirle sí, sea para decirle no. No, pero no le vendo sueño a nadie. No, él no le vendió sueño. Él le dijo que le dieran un menudito para poder grabar. Ah, es que yo quería colaboración. Por eso fue que no te escuché bien cuando se cortaban los audios. Él dijo que quería un dinerito, que quería un dos mil dolarito para hacer remis, que con un dos mil dólar él grababa. No, pero vamos a estar claros. Siempre ha sido así. O sea, el que está pegado y uno que está arrancando quiere pegarse de ese, hay que pagarle. Siempre ha sido así. Y tú lo sabes. Y Remy Pablo, que es el manager de Tokicha, había recibido un dinero el día anterior y Chelocha se lo dijeron que Tokicha había filmado con la Sony en ese momento. Sí. Y Chelocha dijo, coño, como tú me cobras por los videos, yo te lo pago. Si vamos a hacer esta canción, yo te la dejo más barata. Yo cobro cinco mil dólares, pero tú me das dos mil y yo te grabo con la muchacha. Y eso es terrible, porque en ese momento ella no era nadie, nadie la conocía. No, y ese es el negocio, lamentablemente. O sea, yo no culpo a Chelocha. Lamentablemente, ahora que él no sabía que ella iba a llegar tan lejos, bien, se la jugó ahí, pero bueno. Y Tokicha es la Chelocha mujer, si tú supieras, ¿sabes? Porque el plebe es Chelocha, entonces la plebe es Tokicha. Es lo mismo. Sí, así mismo, así mismo, así mismo es. Manolay, ¿qué más tenemos de farándula? Hay muchas, hay muchas. ¿Por qué quiere que hablemos? Vamos a ver un chin de Furcal. Un chin de Furcal para parar un chin la farándula ahí. Sí. Pero ¿y qué pasó, Manolay? Pero fue la mano derecha de ese hombre. Furcal fue uno de los principales ministros que llevó Abinader al poder. Tú sabías, incluso fue su jefe de campaña, acuérdate. Sí, fue el jefe de campaña de Abinader. Y ahora mismo todo el mundo. Tú sabes que a mí me molesta los periodistas que están hablando ahora, porque ellos están acabando Furcal, pero ellos no se atrevían a hacerlo cuando tenían el poder. Y ahora yo veo a Antonio Marte, veo a muchos periodistas acabando la gestión de él, pero ellos tampoco lo decían cuando estaba en la gestión. Se supone que hay muchas irregularidades en esto de educación. Él tomó, él tomó su participación en educación con pandemia, que yo lo entiendo esa parte, pero sí también entiendo, Duany, de que las licitaciones y cosas que se hicieron ahí adentro van a tener que ser esclarecidas con la ley. Y eso es así. Claro. Acuérdate, Manolay, excusa, Manolay, que a veces te corta y no sé si es que todavía sigue. Manolay, pero acuérdate que con razón ahora tiene esto que dijo y hizo Miguel Ortega, sacar el pie de ahí. Él dijo que ahí se estaban haciendo cosas malas y él no quería ser partícipe de eso. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, con esto que está pasando, se ratifica. Ahora bien, irá a la justicia, como esto es una justicia independiente, que no está excepto nadie. De hecho, fíjate que hay gente de este gobierno que están apresadas todavía, detenidas. Y en los próximos días se dice que viene un expediente muy feo para Fulcar y que puede ser también preso. Viene un expediente muy feo para Fulcar. Fulcar podría ser sometido a la justicia. En los siguientes días vamos a estar viendo eso. Me imagino que Abinader, que entiende que la justicia es independiente, no va a meter su mano ahí, no se va a meter en eso. Pero hay muchas denuncias. Ahora están saliendo situaciones. Se está hablando de un posible licitación que se le hizo a una persona que ni siquiera era chofer. Hay muchas cosas que van a tener que ser esclarecidas con la justicia. Y me imagino que la justicia actuará correspondiente a la ley y que no se van a estar llevando por pasiones políticas. Y además, Duane, en dado caso de que no pase, sería una anotación para el gobierno que sigue. Si no gana Abinader de nuevo, sabe lo que pasará. Todos estos funcionarios van a tener que verse con la justicia en algún momento porque ellos no se van a quedar con eso. No, claro, claro. Bueno, ojalá y gane. Porque si no se meten presos en este gobierno, va a ser en el que venga. En caso de que este pierda. Lamentablemente, porque así como le hicieron la cacería al PLD, jura lo que la cacería al PRM viene. Porque acuérdate que esa gente duraron muchos años para retornar al poder y aparentemente muchos vinieron con mucha hambre. Y todo lo que pasó con Furcal fue en plena pandemia. Acuérdate que pensé que en pandemia, que la compra de la laptop, que la clase virtual, parece que todo estuvo concentrado ahí. Lo que sí te voy a decir es algo, Duarte. Un gobierno que tenga que hacer esta clase de cambios en cada momento, que tenga que estar suspendiendo funcionarios y despidiendo funcionarios, aunque la gente lo vea de que él está haciendo su trabajo, quiere decir que Abinader no supo elegir bien su gabinete y que le están fallando y que el gobierno está colapsando. No, porque tú nunca terminas de conocer a nadie, Manolai. Ok, hicimos una paradita. ¿Qué más tenemos de farándula, Manolai? ¿Qué se mueve? En estos momentos tenemos algo que quiero que tú me colabores con nuestro hermano pastor, Marcos Yaroy. Otra vez noticia, Marcos Yaroy. Que se destapa diciendo de que él va a recibir como propina o como diezmo en la iglesia, criptomonedas. Que él va a aceptar criptomonedas. Entonces yo le voy a decir a las personas que van a la iglesia que lleven dinero, lleven oro, lleven zapatos, lleven neveras, lleven lavadoras. Y tú me dirás, ¿y coño? ¿Y por qué? Sí, porque estamos aceptando todo. Yo creo que tú ser un pastor de una iglesia y tú enfocar eso a recibir diezmo y dinero deja mucho que desear a tantos pastores. Se ve muy feo para mí esto. Yo no sé qué te opinas, Eduardo. Lo que yo veo es, Manolai, tú tienes razón, claro. Que yo veo que todo lo que gira en torno a Marcos Yaroy y su pareja tiene que ver mucho con lo material. Tiene que ver mucho con lo económico. O sea, como no tiene que ver cosas que están dentro de la religión, de la iglesia, sino que todo lo que tiene que ver con ello está enmarcado en eso, en beneficios personales. Y eso yo lo veo muy mal, Manolai. Pero muy, 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 muy mal. Eso es real, porque ¿cómo tú enfocar una campaña de que ahora tú vas a aceptar criptomonedas? Supuestamente, porque uno no, eso salió de las redes sociales. Y hay que ver el tipo de información hasta que él lo aclarezca o no. Pero han salido cosas de que ella hizo una línea de ropa y que la quiso poner como que una línea de ropa de Dios. Como que tú enfocar, tú recibir dinero por situaciones llegadas a la creencia y la fe del ser humano. Es fuerte. Yo lo veo mezquino eso. Sí, sí, sí. A mí no me gustaría que nadie juegue con la fe del ser humano. Eso es muy fuerte, Eduardo. Muy fuerte. Sí, sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Pues nada, Manolais. Gracias, mi hermano. La verdad que usted es muy fuerte en esto de los comentarios y la farándula. Aunque a veces te pones tu huevo. De hecho, me uno al grupo que te dice Huevo Laje porque a veces tú pones tu huevazo grande. Miren para los huevos Laje. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!